Pues vean amigos que lo prometido es deuda, les conté que tenía yo mi colección de revistas Cantinflashow Que la verdad es que son unos, ay miren este ya está dobladito, que bien cuidadas, que bruto Pero este, digo nada más chequense, bueno pues costaba 20 pesos de aquellos pesos Vamos a ver si hay por aquí alguna fecha, oigan pero vean el logo de Barcel, o sea estamos hablando de que si, si fue hace muchísimo tiempo esto Fíjense nada más, Fábulas Barcel Y entonces bueno pues había la bonita introducción y unas ilustraciones de verdad muy bonitas Si era texto pero los muñequitos estaban muy bonitos y entonces el asunto era que pues si uno ya sabía leer pues echaba todo el chisme y si no Pues era como una especie de cuentito Este, la verdad es que las ilustraciones están bien bien bonitas y pues está, por ejemplo pues son cosas como ya les decía yo Personajes históricos del arte, de la ciencia, de la historia pues de todo lo que es este rollo filosófico como este de Aristóteles Que de verdad, este, bueno yo aprendí mucho, yo incluso aprendí cosas que Sócrates Pues realmente esto de pronto fue como mi iniciación o mis primeros contactos con algunas cosas que eventualmente pues después llamaron mi atención y pude acercarme más Pero bueno, este como pretexto era padrísimo, ¿no? Este de Mozart Entonces nos explican, bueno también aquí súper Barcel, ¿no? Miren nada más los dibujitos, están súper bonitos Súper bonitos Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver, por aquí está, fíjense nada más esto Todo el dato, caramba, y no le veo el... la fecha, qué complicado porque no se ve dónde Dónde tienen las fechas aquí Pero la verdad es que estos son recuerdos, yo creo que si esto lo pusiera yo en Mercado Libre ganaría un... el varo Pues es una colección padrísima Ahora, también les platiqué, bueno todo esto a partir... Todo esto a partir de un... un... un post que hice en mi blog ratonadetv.com En donde a partir de el aniversario que pasó loctuoso del personaje de Cantinflas Yo hice un post platicando justamente de esta parte de Cantinflas Que es como una especie de Cantinflas transmedia Porque fue la parte más didáctica que tuvo el personaje A partir, no nada más de las revistas, sino también de la serie de televisión Que eran unas capsulitas muy pequeñas y que están ahí explicadas Pero en ese mismo post les conté Que tenía yo estas revistas también, de este programa de televisión Y que me encantará después, quizás este era el pretexto ideal y no lo pensé muy bien Sobre el día del niño, para hablar de otro concepto Que en ese entonces realmente creo que Televisa tenía mucho más énfasis en pensar en los niños Evidentemente porque ahora no existe Y toda la parte didáctica que surgió en los ochentas Como lo fue estas cápsulas de Cantinflas O el concepto de burbujas Que mucha gente de mi generación pues lo sabe bien Lo conoce, todos estos personajes que también tuvieron esta parte animada Que evidentemente también tuvieron su asunto transmedial Si lo queremos llamar así o más bien comercial Con libros, en este caso bueno pues había shows también Y en este caso bueno con revistas Que eran animaciones Pero la verdad es que yo me acuerdo que de niña Era tan feliz con esto Porque además de pronto eran bastante didácticas Contaban cuentos, pero también había jueguitos Había actividades, había datos importantes Bueno, a partir por ejemplo aquí del profesor Mimelovsky Verdad, aquí había una serie de juegos La verdad es que eran revistas súper bonitas Digamos que súper, vean Y las publicidades, no, no manchen O sea, vean esto Está de verdad, de verdad Burbu huevitos decorativos O sea, también tenía como tips Un dominó que esto lo podías recortar Evidentemente nosotros teníamos como Mucho cuidado con las revistas Creo realmente estas nunca pasaron Nunca la tijera les pasó El traje de la naturaleza Y lo más increíble es que han sobrevivido Vean nada más el paper made kilométrico Wow Y han sobrevivido Este, mudanzas Y han sobrevivido años Creo que estas, oigan Creo que estas sí tenían Bueno, miren Costaban 25 pesos Y si era en la época de burbujas Esto debió haber sido El chisme, el primer número del día Era el chisme cachetón Oigan, qué bueno que lo tenemos Miren esta publicidad El gansito era De verdad un gansito muy viejecito Y Y, 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 y Ay Dios de mi vida Les voy a dejar Bueno, si esto Lo ven en redes sociales Lo pueden ver en Instagram O se me hace que hasta Lo voy a subir en YouTube Para que vean ustedes Les dejo la liga abajo O en Facebook Evidentemente Para que vean ustedes la liga Les voy a dejar la liga abajo Del post Evidentemente Cantinflas En donde hablo de esto Pero Háganme saber Si quieren que haga un post especial De todo esto Es más Podría hacer un video Con todo este material Que tengo Porque esto Aplica más para un video Miren nada más Que costa vuelta Pero no encuentro la fecha Y lo último Que les quería presentar De esto Era esto Que también teníamos Una super colección De Barbie La revista Para ti Aquí costaba 500 pesos Qué caro Eran más baratas de estas Pero bueno Esto creo que ya era De otro Aquí ya estamos hablando Del año número 2 Miren nada más Barbie Wow O sea No No manchen Los zapatitos Coqueta La publicidad Tendría que darme Playmobil Vean Oh Esto sí pasó Por el recorte Miren nada más Qué terrible Esto no está bien Ejercicios al aire libre Estas revistas Están bien padres Porque igual Quizás nos introducían Como pequeñas A algo muy cercano A lo que después Seríamos consumidoras De otro tipo de revistas Oigan Esta está muy chava Qué terrible No la voy a presumir Pero bueno Esta Yo tuve Este Esta ropita Lucerito Una estrella Con mucho brillo Dios mío Cuando hablamos De lucerito Bueno Estamos muy mal Este Muy viejecitos Ya Entonces tenía su introducción Había evidentemente Tips para peinarse Cuando ya las niñas Querían peinarse Cuidadito Aquí las publicidades Relacionadas Evidentemente Con la muñeca No Y yo no sé Si ahorita todavía Venden estas cosas Pero por lo menos Creo que esta fue En México La primera revista Barbie Que salió Y claro Tenían El fotocuento Era muy bueno El fotocuento Y entonces Era una fotonovela Que ahora el concepto Creo que ya es Vaguísimo Era una fotonovela Y entonces Tenía como toda su gracia Esta Veías escenarios Digo para ellos Era como toda una manera De exponer Como un catálogo Pero contando un cuento De todo lo que había ¿No? Tenías el gimnasio Esta Barbie La tuvimos Evidentemente Estas chonchitas También las vendían ¿No? Entonces Este Y tenían secciones Y entonces tenían O sea Tenía la entrevista ¿Y qué tal? Con la estrella del momento A esta La princesa Y el guisante Claro El guisante Miren nada más El club de amigas De Barbie Oigan ¿Qué reliquias Tengo yo aquí? Y entonces También salía tu foto Cuando no era peligroso Poner la foto así Y no había Esta era nuestra red social Oigan Ey Se acerca una gran sorpresa Espérala Y entonces Y evidentemente Rainbow Bride Nunca tuve esta muñeca Siempre aquí Bien nada más O sea Como preparar Deliciosos helados Digo El mundo editorial En algún momento Ochentero Fue súper interesante Y de verdad Les digo No porque sea cultura popular Esto no tiene un valor Al contrario Tiene un valor Para aprender Tiene un valor De muchas maneras Para estudiarlo Pero en mi caso Tiene un valor Aparte Emocional Simbólico Porque esto Esto es parte De mi infancia Y fue una infancia Bonita Y fue una infancia Llena de estímulos Que no teníamos Redes sociales Pero esto Me daba mucho Entonces bueno Pues Lean por favor El podcast El podcast Ay oigan Lean el post Que subí Sobre Cantinflash Show Y Platíquenme Si quieren que haga Como algo más Porque esto es mucho material Padre Y podría salir algo bueno Bye Ratonetv.com